Señora del migrame, qué hermosa, señora del migrame, qué hermosa, qué machitos hace aquí, blan, blan, qué machitos hace aquí, blan, blan. Oh, indagativo, 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 indagativo. ¡Ale! 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 ¡Ay! ¡Quickirikí! ¡Ven. A. Y. Hacé a ti ¡Quickirikí! oh mira, mi granora, mi granora, mi granora, mi granora. ¡A. Y. Hacé a las brtesas, mi granora. ¡Ey, garritura, mi granora, mi granora! ¡Ven, a. Y. Hacé a las brtesas, mi granora, mi granora, mi granora. ¡Ven a ver mi granja que se moza! ¡Ven a ver mi granja que se moza! ¡Ven a ver mi granja que se moza!